El pasado sábado el presidente del gobierno Pedro Sánchez hizo una visita oficial a la capital andaluza donde ha defendido la alternativa socialista de cara a las próximas elecciones del 28 de mayo en la ciudad. Buenas tardes, ¿qué tal están? Hoy es un día importante además en cuanto a cultura y patrimonio, ya que ha comenzado la rehabilitación del monasterio de San Jerónimo de Buenavista, con una inversión de más de 6 millones de euros. En seguida a los detalles, pero antes, este ha sido un fin de semana de muchos sucesos en Sevilla. Hasta 13 personas, 3 de ellas menores, han tenido que ser atendidas por inhalación de humo en incendios este fin de semana en la ciudad. Por su parte, hay que lamentar el atropello mortal de un peatón el pasado domingo. Continúan además la búsqueda de un hombre de 36 años en Lora del Río. Las obras del ramal técnico de la línea 3 del metro comenzarán el próximo mes de febrero. Se haya firmado o no el convenio de financiación con el Gobierno de la Nación. Así lo ha anunciado la consejera de Fomento, Marifran Carazo. Y en Deportes les contamos todos los detalles del nuevo fichaje del Real Betis. Además, ha hablado Jorge Sampaoli en rueda de prensa en medio de la crisis del equipo. Como les adelantábamos, el pasado sábado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, hizo una visita oficial a la capital andaluza, donde ha defendido la alternativa socialista de cara a las próximas elecciones del 28 de mayo en la ciudad. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha visitado este sábado la ciudad de Sevilla en un acto de apoyo al alcalde de la capital hispalense, Antonio Muñoz, en el que también han estado presentes las ministras de Hacienda, Mare Jesús Montero, y la de Educación, Pilar Alegría, además del secretario general del Partido Socialista de Andalucía, Juan Espadas. El próximo 28 de mayo hay dos alternativas. Hay una alternativa, y es la de los socialistas empeñados, centrados, en dignificar las condiciones laborales, en dignificar los salarios, en dignificar las pensiones, y hacerlo desde la política útil, como hemos dicho siempre, frente a todas las crisis que hemos vivido, la pandemia y ahora la guerra, utilizando todos los recursos del Estado. En su visita, Sánchez ha aprovechado la ocasión para visitar la empresa andaluza de innovación tecnológica Sky Life, especializada en ingeniería aeroespacial, y ha reafirmado la apuesta decidida del Ejecutivo por este sector. Por su parte, el candidato del Partido Popular a la Alcaldía, José Luis Sanz, se ha reunido con los vecinos y vecinas del Plantinar, desesperados, dice, por la situación que viven en el barrio. El candidato ha visitado el barrio y se ha reunido con los vecinos y vecinas que le han trasladado que el pasado 15 de septiembre, el alcalde Antonio Muñoz estuvo en el barrio y les prometió que iba a acometer todas las actuaciones que les solicitaron, pero cuatro meses después, según Sanz, no ha hecho nada. Al hilo de ello, José Luis Sanz ha recordado que hace justo un año, el Partido Popular presentó a pleno una propuesta que fue aprobada por unanimidad para que se llevara a cabo todas las actuaciones necesarias de limpieza, podas, mantenimiento de plazas y zonas verdes en el Plantinar, así como poner en marcha medidas de seguridad para acabar con los actos vandálicos y atajar los problemas de convivencia que sufren los vecinos. Por último, el candidato del Partido Popular a la Alcaldía ha detallado que su partido presentará al próximo pleno una propuesta para exigir al alcalde que respete los acuerdos plenarios en general y, en particular, el aprobado por unanimidad sobre el barrio del Plantinar en febrero de 2022, así como que se lleve a cabo una reurbanización con la adaptación de acerado y pasos de peatones para que sea un barrio más accesible y un refuerzo urgente de seguridad y limpieza. La actual concejala de Vox en el consistorio hispalense, Cristina Peláez, será de nuevo candidata a la Alcaldía de Sevilla, según ha anunciado el partido en la mañana de este lunes. Tras haber sido candidata en las elecciones de 2015 y 2019, Peláez volverá a liderar la lista de Vox para las municipales del próximo mes de mayo, tras haber trabajado, dice, durante los últimos años conociendo los principales problemas de la ciudad y de los sevillanos de a pie. La candidata de Vox se ha comprometido a recortar más de 100 millones de euros en gastos superfluos y sin retorno para los sevillanos como primera medida cuando llegue al Gobierno. 100 millones de euros que van directamente a engrasar las industrias de género, memorialistas y algunos colectivos de LGTBI y que van, en algunos casos, a pagar nóminas que después no tienen actividad ninguna y nóminas, evidentemente, para vividores de la órbita, de la izquierda y de la extrema izquierda. En un adelanto del programa electoral del partido para estas próximas elecciones municipales, Peláez ha anunciado algunas de las principales líneas del mismo, las cuales se basan en la mejora de la limpieza, la movilidad y los problemas de aparcamiento, la seguridad o las inversiones en la ciudad de Sevilla. Continúan los casos de violencia de género en Andalucía. Hoy se ha mantenido un minuto de silencio en todas las delegaciones de la Junta de Andalucía por una víctima más de violencia de género, en esta ocasión en Málaga. La consejera Carolina España ha anunciado una nueva medida en este sentido. Lo que vamos a poner en marcha en este primer trimestre es una herramienta nueva para la valoración psicológica de mujeres jóvenes, sobre todo para prevenir, para detectar algunos casos que en principio pudieran ser invisibles pero que luego pudieran dar lugar a lamentables actos de violencia de género. Por lo tanto, la prevención también es fundamental desde la Junta de Andalucía. Cambiamos de tema porque la sección primaria de la Audiencia de Sevilla ha acordado aplazar la decisión sobre el ingreso en prisión del expresidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, hasta que concluya las sesiones de radioterapia que debe recibir por la enfermedad que le ha sido recientemente diagnosticada. De este modo, una vez finalicen dichas sesiones, su representación letrada deberá comunicarlo inmediatamente a la sala acompañando documentación médica a fin de que se emita un nuevo informe por el médico forense. De manera subsidiaria, pidió el aplazamiento del ingreso en prisión en tanto que considera que el tratamiento prescrito para la enfermedad que padece no puede ser desarrollado convenientemente por los servicios médicos del centro penitenciario. Más asuntos porque las obras del ramal técnico de la línea 3 del metro comenzarán el próximo mes de febrero si haya firmado o no el convenio de financiación con el Gobierno de la Nación. Ha sido anunciado la consejera de Fomento, Marifrán Carazo, tras realizar balance del primer año de la tarjeta joven de transporte de la que se han beneficiado 146.000 jóvenes andaluces. Soraya Pérez. Así es, los jóvenes andaluces menores de 30 años pueden beneficiarse de un 50% de descuento sobre el billete sencillo que puede llegar a ser del 100% para aquellos jóvenes andaluces pertenecientes a familias numerosas de categoría especial. La consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Marifrán Carazo, ha hecho balance de este primer año de la tarjeta joven que ha supuesto una inversión de 5,3 millones de euros por parte de la Junta Andalucía durante el pasado año a través de las 146.294 solicitudes recibidas. La consejera ha recordado que la tarjeta puede solicitarse de forma online en la web de cada uno de los nueve consorcios andaluces o de forma presencial en las oficinas de estos entes. Durante la rueda de prensa, Marifrán Carazo ha pedido también explicaciones a Pedro Sánchez sobre el retraso en la firma del convenio de financiación del Metro de Sevilla tras aprobarse el pasado 29 de noviembre en Consejo de Ministros los 650 millones de euros para los próximos ocho años del proyecto. Carazo asegura que la Junta continuará trabajando en el proyecto de la línea 2 de Metro. Luego yo creo que hay que explicar qué es lo que queda pendiente, qué pasos necesita dar el Gobierno de España, pero sobre todo cuál es la fecha para la firma de ese convenio y garantizar que la Junta de Andalucía comenzará las obras del ramal técnico, firmado el convenio o no, porque para ello ha hecho sus tareas y tiene un compromiso real y toda la voluntad política de inicio. Y vamos ya con sucesos durante este fin de semana. Un dispositivo conformado por efectivos de la Guardia Civil, Protección Civil y vecinos y vecinas del pueblo, de Lora del Río, ha buscado durante las primeras horas de este domingo a Jorge Orgaz, un vecino de la localidad sevillana de 36 años, desaparecido desde el pasado martes. La investigación está abierta y en manos de la Policía Judicial, de la Guardia Civil y aparentemente es una desaparición voluntaria, porque no hay ningún indicio de otro tipo de cuestiones en torno a esta desaparición. El hombre pesa 57 kilos, tiene pelo castaño, oscuro y ojos oscuros y lleva tatuajes en los brazos. Los hermanos del desaparecido, Rafael y Manuel Orgaz, han pedido ayuda y colaboración para encontrarlo. Ha desaparecido el martes sobre las cinco y media de la tarde y desde entonces no sabemos más nada, nosotros estamos buscándolo por todos lados y desde aquí nosotros queremos pedirle ayuda a todo el pueblo y a todo el mundo, que si lo ven, que llamen al teléfono y que nos localicen o que llamen a la Guardia Civil, que si lo sabe alguien que nos llame por teléfono, que lo único que queremos es encontrarlo, o como usted, encontrarlo. Y que lo estamos pasando muy malamente a la familia, y que aparezca, y que necesitamos más ayuda a ver lo que podemos hacer. Por otro lado, la Guardia Civil investiga la muerte violenta de un hombre de 66 años en Umbrete, cuyo cuerpo fue encontrado este jueves con aparentes signos de asfixia, entre otros indicios de muerte no accidental. De momento no hay detenidos. La Guardia Civil mantiene abiertas todas las hipótesis para aclarar la muerte violenta de un hombre de 66 años en la localidad sevillana de Umbrete. La víctima pudo haber sufrido una paliza mortal, un extremo que determinará la autopsia. El juzgado de Sanlúcar la Mayor dirige las investigaciones sin que haya detenciones por el momento. Fue un vecino el que dio la voz de alarma al ver entreabierta la puerta de la vivienda del fallecido y observar el cuerpo en el suelo. No había señales de que se hubiera forzado la entrada, pero el cadáver sí presentaba signos de asfixia y golpes en cabeza y cuello. Esta muerte violenta ha causado sorpresa y estupor en el pueblo. Según ha explicado el alcalde umbreteño Joaquín Fernández Garro, la víctima pertenecía a una familia del pueblo de toda la vida. Un trabajador normal, dice, para el que no se podía prever este final. La investigación continúa abierta. Más asuntos. Un peatón de 33 años ha fallecido sobre las 7 de la tarde de este domingo tras ser atropellado por el conductor de un turismo en la Ronda Urbana Norte de Sevilla. Según ha anunciado el perfil de emergencias Sevilla. El conductor implicado dio negativo en las pruebas de alcohol y drogas y todo apunta a que el peatón cruzó en rojo el paso de peatones irrumpiendo delante del turismo. Hasta dos incendios con heridos se han producido este fin de semana en la capital hispalense. Tres personas han sido atendidas por inhalación de humo en el incendio registrado en la madrugada de este domingo en una vivienda situada en la calle Maestro Guerrero, en el distrito Triana. Los heridos han sido atendidos in situ por los servicios sanitarios. Efectivos de bomberos intervinieron rápidamente evitando que el fuego se propagase a otras viviendas del inmueble. Se baraja la hipótesis de que una estufa encendida pudiera ser el origen del incendio. Por otro lado, un total de 10 personas, de ellas tres menores de 2, 4 y 6 años, han resultado afectados por inhalación de humos en el incendio de una vivienda registrada también este domingo en el barrio sevillano de Torreblanca. En el incendio han intervenido los bomberos y la policía local de Sevilla, así como el 061 y la Policía Nacional, que es la que se ha hecho cargo de la investigación. Los afectados han sido atendidos in situ también, sin que haya requerido trasladar a centros sanitarios. Y les hablamos ahora de patrimonio, porque la rehabilitación del monasterio de San Jerónimo de Buenavista en Sevilla ya es una realidad. Un edificio de estilo gótico de principios del siglo XV. Las obras, que han comenzado esta semana, cuentan con un presupuesto que supera los 6 millones de euros y se realizará en dos fases. Se trata de la acción de recuperación más importante llevada a cabo sobre este monumento del siglo XV y que es declarado Bien de Interés Cultural. El presupuesto total será de 6,1 millones de euros y estará dividido en dos fases. La primera, que ya ha comenzado, tendrá una duración de unos 10 meses con una inversión de 1.400.000 euros. Lo que se pretende en la intervención es actuar sobre dos grandes problemas que son visibles sin necesidad de hacer muchos análisis. Y que son, uno, la estabilidad del conjunto, fundamentalmente precisamente de la parte norte, y la humedad. La humedad es evidente, aquí la tienen en el suelo, como se presenta en los propios paños de lo que es el monumento, se presenta en el suelo. En su primera fase se pretende dejar estable todo el edificio para que en la segunda fase se pueda recuperar en todo su esplendor. Lo que se va a intervenir es un recalce de las cimentaciones, que se va a intervenir en todo el edificio, pero fundamentalmente en la parte más dañada, de tal forma que se pueda recuperar y garantizar completamente su estabilidad. El alcalde de Sevilla, Antonio Muñoz, que ha acudido a la presentación del proyecto en el monasterio, ha destacado tres grandes objetivos en cuanto a la rehabilitación del edificio. En primer lugar, la recuperación del patrimonio, como he dicho anteriormente. Vamos a recuperar para su visita, para su disfrute, un espacio que demandaba esa intervención, una vez sobre todo que se puedan eliminar las distintas patologías que en este momento cuenta el edificio. En segundo lugar, supondrá una ampliación para las actividades vecinales como centro cívico. Y en tercer lugar, utilizar el monasterio de San Jerónimo como espacio escénico para teatro, danza o música. Conocemos ahora la actualidad de las cofradías de la ciudad. Toda la información de las hermandades de Sevilla de la mano, como siempre, de Curro Bono. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos al Tiempo de Cofradías en 101 Sevilla. La hermandad del Cachorro pretende celebrar un viacrucis extraordinario presidido por el Cristo de la Expiración el próximo domingo 26 de febrero. La hermandad trianera está esperando la autorización eclesiástica para celebrar un viacrucis con el crucificado por el aniversario del incendio de 1973 donde se destruyó la Virgen del Patrocinio y el titular cristífero fue afectado y restaurado por los hermanos Cruz Solís. El recuerdo de este hecho en la historia de la Corporación de la Calle Castilla coincidirá con el primer domingo de la cuaresma, el 26 de febrero. Asimismo, el Cachorro ha presidido otros viacrucis extraordinarios en el siglo XXI. El primero de ellos es el que se produjo en 2006 debido al traslado que hicieron las imágenes a la parroquia de Santana por las obras en la entonces capilla del Patrocinio. Cuatro años después, el Cristo de la Expiración salió por Triana para rezar por todas las personas afectadas por el terremoto de Haití en 2010. En 2014, el crucificado salió con motivo de la nueva evangelización en un viacrucis donde hizo estación de penitencia en la parroquia de la O y transitó por la calle Antillano Campos, Alfarería y Alvarado para volver a su basílica en una fría noche de cuaresma. Además, el titular de la Hermandad de la Calle Castilla iba a participar con su paso en el viacrucis de la fe en el año 2013, pero este acto finalmente se suspendió por la lluvia. Ahora, en caso de que la autorización de palacio llegue a la hermandad, el Cristo de la Expiración saldría tres veces en este 2023. Primeramente, en el viacrucis, en segundo lugar, en su estación de penitencia el Viernes Santo y, por último, en el Santo Entierro Grande del Sábado Santo. Y la Virgen del Rocío de la Hermandad de la Redención ha sido retirada del culto para que sea sometida a las labores de conservación y mantenimiento en la mayor brevedad posible. La imagen realizada por Castillo Lastruz y en 1955 será intervenida por Juan Manuel Miñarro. Este mismo escultor ya realizó trabajos de restauración al Señor de la Redención en noviembre de 2022. Este proceso para la preservación de la obra consistirá en la modificación de las articulaciones y muñecas, una limpieza de la policromía y la reintegración en zonas perdidas. Turno ahora para Frank Campos, que nos pone al día de la actualidad deportiva de Sevilla. ¿Qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos al Tiempo de Deportes. Tiempos difíciles, muy difíciles en el Sevilla Fútbol Club. Tras la derrota del equipo en Girona, la situación de la entidad se ha complicado aún más. Ayer, a última hora, aparecían estas pintadas en la ciudad deportiva contra la directiva y los jugadores empleados del club se encargaban de borrarlas poco después. Pero está claro que la remontada que sufrió el equipo en tierras catalanas y que lo vuelve a hundir en los puestos de descenso ha dejado muchos señalados. Uno de los principales, y que quizá no lo había sido tanto hasta ahora, es Jorge Sampaoli, que este mediodía hablaba en rueda de prensa previa al partido de Copa frente al Alavés y se ha pronunciado sobre las pintadas y, ojo, a sus palabras sobre su estado personal con el club y sobre una posible dimisión. No es algo anormal, es lo que pasa, es global. Es lo que son manifestaciones de desaprobación a un proyecto que no funciona. Es un modo de expresión aceptado en este circo caliente que se ha generado el fútbol, donde todo es permitido y, bueno, hay que convivir con eso. Se lo aprecié al presidente y al vicepresidente, es lo que yo analizaba y lo que le faltaba y lo que pretendía este equipo para que yo logre armar un equipo dentro del modelo que yo siento como entrenador. El 31 de este mes terminan el tema de las incorporaciones o no incorporaciones. Y entonces tendré que ver, a partir de ahí, cómo manejo una situación que realmente no es que me haya sorprendido, que simplemente no esperaba. Ahora no es tiempo para llorar ni para reclamar. Ahora hay que trabajar por el bien del club. Yo, lo que pasó, ya pasó. Ahora tengo que ver cómo hago con lo que viene, que es lo que me responsabiliza. Y haré todo lo mejor de mí para que el club no esté en este lugar. Después, si tomé la mejor decisión o si me mintieron o no me mintieron, es un tema mío con los dirigentes de la puerta para adentro, no para usted. No, no, yo no. Yo ahora cuando estoy en este lugar, voy a... No, no. No tengo la... Ninguna intención de... De no intentar cambiar esta realidad. No, no, no. No tiene que ver. A veces uno cree que... Que la mejor decisión es escaparse o salir y ya ve, a mí lo que más me ilusiona es quedarme y seguir. En el Real Betis, las sensaciones son muy diferentes y hoy se ha presentado el nuevo fichaje verde y blanco. Abner Vinicius, el lateral, que llegaba a Sevilla el sábado, imagen que recogía en primicia 101, ha posado con su nueva camiseta junto a Antonio Cordón y al presidente Ángel Aro, que tras las primeras palabras del brasileño ha dejado claro que Abner siempre fue la primera opción. Primero, gracias al presidente, al Antonio, a todos que me ayudaron a llegar aquí. Creo que a llegada a un club tan grande como el Real Betis no es fácil. Creo que todo tiene sentido dentro de campo, cada raciocínio, cada pase, cada toque, cada chute tiene que tener un raciocínio. Mi descripción, lo mejor que puedo decir, es un jugador creo que inteligente dentro de campo. Es lo que procuro ser. Y mis ídolos en fútbol, creo que Marcelo, pero actualmente Roberto Carlos tiene una historia bastante bonita aquí en España. Pero quiero hacer la mi. Real Betis, creo que el Betis tiene todo para darme y creo que mi historia va a ser muy bonita aquí en Betis también. Respecto al jugador o la sesión, que se ha hablado de otros jugadores, Ángel fue siempre nuestra primera opción, que era lo que buscamos, jugadores jóvenes con proyección, pero que además ya sea un presente más que un proyecto de futuro, que lo será, pero ahora mismo ya un jugador consolidado y que para nosotros seguro que nos va a aportar muchísimo. Abner Vinicius, que se ha entrenado ya esta mañana con sus compañeros y ha recibido una calurosa bienvenida orquestada, como no, por Andrés Guardado. Le ha quedado claro a Abner quien reparte cariño en el Betis en su primer entrenamiento. Entrenamiento en el que, por cierto, no han estado presentes ni Joaquín ni Nabil Fekir. Veremos si llegan al duelo de Copa del próximo miércoles frente a Osasuna. Y nos marchamos con baloncesto y con la despedida de Shannon Evans del Betis. Baloncesto, un jugador capital en los últimos tiempos para los de Heliópolis y que se marcha al Valencia Basket. gota, su espia con la despedida de San Diego de San Jose playing. comanda, su espia con él, que se marcha a Jonah y se marcha a poder y consigue una nueva esp fase de la despedida de San Jose a Roque. como si debe haber mas. tal vez más después de expectation con él. La borrasca Gerard nos va a dejar una jornada bastante inestable este martes 17 de enero Con temperaturas entre los 9 y los 18 grados Las lluvias también van a estar presentes principalmente durante la mañana Pudiendo darse algunos chubascos aunque más ligeros por la tarde Todo ello acompañado de rachas de viento de hasta 30 kilómetros hora Y hoy nos despedimos con Will of Flamenco La semana de la moda flamenca que celebra su 11 edición En el Hotel Alfonso 13 Que comenzó el pasado sábado 14 de enero Dejándonos estas maravillosas imágenes Durante toda la semana les mostraremos los mejores diseños De los diseñadores y diseñadoras que pasen por el Will of Flamenco Este martes tendrá lugar la gala de los noveles Donde se premiarán las tendencias y los nuevos valores de la moda flamenca Y con moda nos vamos Mañana volvemos como cada día a partir de las 8 de la tarde Con un resumen de la información local de la ciudad En 101TV Sevilla Pero mientras pueden seguir informados a través de nuestras redes sociales Y la web de 101 Televisión Gracias por estar ahí ¡Feliz noche! ¡Gracias! ¡Gracias!